Hola, soy Denise Arce y estamos en Mariela TV y hoy les voy a recomendar una rutina de ejercicios que yo realizo de lunes a viernes y que me ayuda muchísimo para el abdomen, para también aumentar masa muscular en los muslos y también para perder algunos kilitos de más. Así que, acompáñenme. Comienzo mi rutina de ejercicios realizando una hora de cardio todos los días. En este caso, la máquina de elíptica. Al momento de hacer la elíptica, mi truquito es hacerlo en puntas. De esa manera tiene mayor resultado al momento de trabajar las piernas. Luego de la elíptica, hago abdominales. Trabajo la parte superior y la parte inferior de las abdominales. Para la parte superior de las abdominales, utilizo la máquina llamada Bosú. Y para la parte inferior de las abdominales, lo que hago es utilizar la máquina en la cual tú te acuestas y levantas la cabeza y obviamente vas alzando el vientre y trabajas la parte superior. Después de hacer abdominales y de hacer el cardio, hago piernas, que es lo que me toca hoy día. Utilizo la máquina de piernas, pero al momento de elevar las piernas, lo divido en tres secciones. O sea, cuento uno, dos, tres para elevar las piernas y así tener mayor resultado en la parte muscular. Bueno amigos, esa ha sido mi rutina de ejercicios del día de hoy. Espero que les haya gustado. Una recomendación, coman proteína antes de hacer ejercicio. Si van a levantar pesas, porque eso te va a ayudar a alimentar el músculo y aumentar la masa muscular. Un beso para todos y bendiciones.